¡Loco! ¡Un weki weki rapidito! El Boweligas, tiran. ¡No! ¡No! Se va a caer la mierda. Uy, amigo, me quise correr de la cámara para pegarle un mordisco y la cámara agarra una banda y me agarró. Dándole el mordisco igual. La concha de tu madre. Mi sándwich. No es de ustedes, es mío. Voy a tener que comer abajo de la mesa. La gente debe pensar que me estoy autochupando la pieza. Que ya se ha agachado a mí. Me está autochupando las bolas. Está rico, ¿eh? ¡Muy rico! ¿Qué? Debo buscar algo para tomar. Está bien. Amigo, siguen subiendo los viewers. Dale, dale. O sea, voy a estar más AFK más tiempo. Claro. ¿Qué hago? Mira, intentá conectar. A ver. Voy. ¿Qué mala leche tienes, amigo? Pota, es mala, amigo. Tu vieja dice que está rica. Perdón. Me pasé. Sé que hay límites, Bowie. Perdón. Lo siento mucho. No voy a jugar a jugar con ese tipo de chistes. Gracias.